bueno pues desde columbia fernier sí que creemos que sin poner fechas pero ha pasado quizás lo peor en 2022 y desde luego hay grandes oportunidades en activos como es la renta fija en el best mind grade y a la espera de que surjan también oportunidades y muy interesantes en la parte de renta variable donde vemos compañías a valoraciones muy interesantes con lo cual siendo moderadamente optimistas creemos que el 23 sin duda alguna será mejor que el 2022 yo creo que va a ser un año actual vamos a tener que ser muy cautos con los activos de riesgo estamos en una recesión inminente en reino unido y en europa probable en eeuu y si se produce lo cierto es que las valoraciones todavía no lo están descontando por lo tanto infraconderación en renta variable estamos neutros en renta fija donde pensamos que habrá buenas oportunidades y sí que mantenemos un rayo de luz en relación a lo que puede atraernos tanto china como el sudeste asiático estamos contentos porque hemos cerrado vamos a cerrar un buen año es verdad que hemos sufrido en algunos activos como el resto de industria como ha sido el crédito pero ha habido temas de renta variable que nos han funcionado muy bien temas de direndo de infraestructuras y además vemos que existen argumentos para que sigan funcionando en un entorno de realización económica al que nos vamos a adentrar en 2023 estamos muy positivos en renta fija en especial en crédito porque no sabemos si hemos visto el valle en valoraciones pero lo que está claro es que ahora mismo las valoraciones del crédito están descontando un escenario excesivamente negativo de lo que podemos esperar en emangí hemos comentado que 2022 ha sido un año excepcional desde un punto de vista estadístico tanto la renta variable pero especialmente la renta fija ha tenido peor comportamiento de la historia concretamente la renta fija e incluso la correlación entre estos dos grandes tipos de activos renta variable y renta fija ha sido de la peor de la historia por tanto a partir de ese punto de partida y aunque la foto macro tenga todavía algunas sombras creemos que los gestores activos van a ser capaces de extraer las oportunidades que tenemos delante de nosotros en 2023